y como todos los miércoles tenemos un programazo, así que por favor quédense con nosotros y bueno, pues compartan, comenten y todo lo que sea necesario para seguir haciendo comunidad. Y esta noche me da mucho gusto saludar y agradecerle por supuesto que esté comenzando el año con nosotros a quien es presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado. Además, voy a agarrarme acordeón porque son muchas comisiones, porque eso quiere decir que es bien chameadora. Es secretaria de la Comisión de Asuntos Electorales, también es vocal de la Comisión de Justicia y además es vocal de las Comisiones Unidas de Fiscalización y Gobernación. Ella es la diputada Susana Bermúdez de la fracción del Partido de Acción Nacional, a quien le agradecemos que esté con nosotros esta noche. Y llegó con la porra Susi. Sí, claro, hay que venir bien acompañada y agradezco mucho el recibimiento. Muchísimas gracias Marisela, a ti y a todas las personas que nos siguen, que nos dan la oportunidad, como tú dices, de no solo de ver este programa, sino que saben que está garantizado contigo. Gracias. Pues una bonita noche, además de que se informan, pues que adquieren nuevo conocimiento. Entonces, agradable momento. Porque siempre lo hemos dicho, hay que preguntar qué andan haciendo nuestros diputados y preguntarte primero, ¿cómo empezaste el 2023? Platicamos ya acerca del cierre del año pasado, está ahí, está encima muchísimo trabajo, muchas iniciativas, pero luego vino como el periodo de que la Navidad, que el Año Nuevo, que los Reyes, y luego este 2023. ¿Cómo lo has empezado? Pues fíjate que nuevamente somos integrantes de la Diputación Permanente, entonces iniciamos con una sesión el día 5 de enero, con una sesión de esta Diputación Permanente, muy bien, con mucho trabajo, actualizándonos en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en la que soy presidenta. Gracias a todo el apoyo siempre de la gente bonita de Irapuato, es que tenemos presidencias, los diputados de Irapuato, pues de las comisiones que son muy, muy relevantes, no puedo minorizar las demás, sin embargo, esta por ser de rango constitucional, de ser la de mayor jerarquía en nuestra Constitución, pues conlleva con ello un estudio muy importante, y aparte el impacto es mucho más, trasciende mucho más por compartir con los ayuntamientos y una serie de cuestiones, además de lo que tú decías, de que al ser secretaria de las Comisiones Unidas, pues vemos todo lo de los ingresos, el presupuesto de los municipios, del Estado, y es ahí donde impacta nuestro trabajo, y así iniciamos este año, iniciamos con esa comisión, pero sobre todo con mucho trabajo en el tema municipal y en el territorio del cual pues yo me debo. Tengo que regresar con mi gente de las comunidades, en un 90 casi por ciento, es mi distrito 11 de comunidades, integrado por muchas comunidades, y lo cual de verdad tú no tienes ni idea cómo disfruto el visitarles. Yo nací en una comunidad, entonces crecí durante 11, 12 años en una comunidad, entonces se hace cuenta que yo regreso a casa. Claro. Y disfruto mucho, gozo mucho estar con ellos, platicar, así empezamos, fuimos a entregar cobijas, el frío está que no se controla, hemos entregado algunas pelotas mínimas, la verdad es que en esta ocasión quiero impulsar mucho el tema de las mujeres que sean auto, ¿cómo decirlo? Que no sean dependientes económica, que sean emprendedoras, económicamente de alguien, sino que dependan de su voluntad. Y entonces aperturamos un curso que tiene que ver con la colocación de pestañas, una a una, eso que te genera, a lo mejor son grupos pequeños, pero te genera que tengas dinero en tu bolsa cuando tú quieras trabajar. Claro. Y eso para mí es muy valioso, entonces estamos cambiando un poquito la dinámica, sí hemos entregado despensas, hemos entregado otras cosas, pero sobre todo eso, trabajo territorial en este mes de enero, que esperamos concluirlo con más esfuerzo en ese tema territorial. Oye, esto de los cursos es como dice la Biblia, no darles el pescado, sino enseñarles a pescar. Sí, claro, por supuesto. Les ponía el ejemplo, les digo, les puedo dar una despensa y por muy cara que me salga, la despensa les va a durar una semana. Claro. Les digo, y en cambio así, el conocimiento que adquieran, pues pones un letrero en donde rentes o en tu casa, o en un local que te presten, como tú quieras. O empiezas con las amigas, con el familiar, con todo, y luego de boca a boca, ya cuando acuerdas ya está bien grande el negocio. El negocio, cuántos spas no se han abierto así, y entonces lo que quiero es eso. Y tengo de verdad casos exitosos, que si hay alguna vez una oportunidad, yo creo que estaría padrísimo que me acompañaran algunas de las que ahora tienen su negocio, van a domicilio, A ver, platíquenos de un caso exitoso. Hay una chica de los Cobos, que es muy joven, y ella no tiene un espacio ahorita, y el día que fui a los Cobos, me dice una persona, estas uñas me las colocó, este, una chica que fue a tu curso. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí. Y dice, ¿y qué crees? Le va muy bien, porque coloca, en, así, hace sus citas, y ella va a domicilio. En serio. O bien, tiene un local, un espacio que le presta a su hermana en la cochera, por si yo decía, a ver, ¿qué pasa cuando ya tienes un conocimiento? Lo explotas tú. Claro. A la manera como tú quieras. Claro. Tú pones tus horarios, entonces, para mí fue muy satisfactorio, el acudir a una colonia, y el ver el resultado, que es el que quiero. Eso de que generen su riqueza, o que generen económicamente su propio dinero, y puedan depender de ellas. Sí, porque una mujer que depende de solo su voluntad, es imparable. Es imparable. Así es. Y así como ella, pues hay una chica de pestañas, que también ya anda por ahí en comunidades, donde dice, ay, vengo tal día, ¿quién y quién va? Y hace su listita, y ese día se va a la comunidad, y desde muy temprano hasta muy tarde, lo presenta. Entonces, creo que son cuestiones muy bonitas. Ahorita, este, he conocido tanta gente que, tantas mujeres sobre todo, porque la verdad es que no es por, por, este, menospreciar a los hombres ni nada. Sin embargo, en su mayoría, las mujeres estamos tomando este cargo de la política liderazgo, en las comunidades, en las colonias, y entonces empezamos a ver que más delegadas, más presidentas de colonias, más mujeres participando, quienes van a la, ahora, cuando viene el gobernador a la gira, las mujeres, en mayor porcentaje. Entonces, estamos tomando un papel relevante en la política, en las decisiones, y en todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya vamos teniendo esa igualdad de oportunidades, y, y eso es lo que yo quiero. Entonces, por eso, un poquito hice a un lado, no porque no lo, no lo debamos trabajar, sí, pero quise el recurso destinarlo hacia estas cuestiones de conocimiento, y entonces, pues nos hemos ido más a ello. No, pues es excelente. Y luego nos pasas el teléfono. Sí, claro. Ocupo esto, años a domicilio, y años a domicilio, estaría padrísimo. Sí, y, bueno, empezando el año, también empezamos a ver, ¿no?, ahorita los anuncios que si paga el predial, que si otros impuestos que son, si bien no son nuevos, pero que en los municipios, pues, se ocupan, ¿no?, para hacerse llegar de recursos. En Irapuato, ¿cómo quedó el asunto de los impuestos para este 2023? Porque, bueno, ustedes aprueban o no, la ley de, o la propuesta que hace la presidenta. Es correcto. Pues, yo creo que a todos nos duele un poquito el tema cuando escuchamos impuestos, que tienes que pagar impuestos, y como que dices, ¡ay! Es un tema de un, de este cobro que se realiza, y que a lo mejor no lo ves de manera directa, ¿no?, y no lo ves tan, tan cercano, sino de manera indirecta, y ello se traduce, pues, en todas las cuestiones, a nivel estatal, puerto interior, pero a nivel municipal, lo vemos en las calles, lo vemos en los estudios que se realizan del agua, lo vemos en pintar nuestro entorno, en este, en los parques vecinales, lo vemos traducido en drenaje, lo vemos traducido en todo, en todo, en los caminos hacia las comunidades, en todo lo vemos traducido. Entonces, aquí en Irapuato, la verdad es que es progresivo, esta tabla, Irapuato, no tiene un incremento considerable, más que el ajuste, que es de acuerdo a la inflación. Entonces, básicamente, si no te actualizan tu predio, en el valor, es decir, que vayan y te hagan el estudio, de cuánto vale un metro, de tu terreno, o de tu casa, si no incrementa, pues tú sigues pagando el mismo predial. Si valía mil y sigue valiendo mil, sobre esa base, va a ser el cálculo del impuesto predial. Entonces, realmente no hay, hay una tabla progresiva aquí en Irapuato, que dice de cero a tantos miles de pesos, vas a pagar tanto de impuesto, de un millón a tanto, vas a pagar tanto impuesto. ¿Qué quiere decir? Que con esto se genera un equilibrio, quien tiene un terreno que vale menos, pues paga menos. Quien tiene un terreno que vale cinco millones, lógicamente la tabla te va a decir que vas a pagar mucho más. Ese valor es el que quedó. Entonces, totalmente queda en similitud al del año pasado, no tiene mayor… No le pega mucho a la bolsa de la gente. No, y sin embargo, he de decir que Irapuato, somos de la gente más cumplida, somos de la gente que cumple con el pago de su predial, y precisamente por eso vemos después traducido ello en inauguración de obra, en inauguración de caminos y estudios, por ejemplo, como el de Japami, que se realiza sobre dónde están las tuberías, dónde hay estas fugas de agua. Todo ello se traduce en esto, no en pagos de servicios, en tema de impuestos, pero sobre todo en beneficios que vemos dentro de nuestras colonias o comunidades. Y eso es bueno, porque bueno, pues de pronto el recorte federal, que hay que decirlo, no nos están mandando dinero a Guanajuato, ustedes aprueban una deuda que les solicita el gobierno del estado, pues endeudarse, y hay mucha gente que ha estado en contra de esta deuda, y hay gente que está a favor, como en todo hay puntos de vista distintos, pero finalmente de algún lado se tiene que sacar el dinero. Sí, claro. Porque no se puede parar, la obra no se puede parar. Claro, en Irapuato solo se pidió una cantidad, y es específico para dos obras, entonces son importantes, porque también generar vialidades que tengan accesos buenos, pues te genera que haya visitas a Irapuato, te genera que no haya tráfico, y por tanto no contaminamos tanto, entonces te genera unos ciertos beneficios que son muy buenos. Ahora, lo que decía la federación, muchos dirán, sí mandaron y mandaron tantos miles de millones, pero no los mandan para obra pública, ni los mandan para servicios médicos, ni los mandan para servicios realmente importantes y que trasciendan en la vida diaria de la ciudadanía, o en el crecimiento que te genere esa riqueza que tú puedas hacer lo que decíamos antes, autosuficiente. ¿Para qué los están mandando? Lo mandan para apoyos sociales, donde así, este, regístrate, aparte sin reglas de operación y sin nada, a ver, tú quieres, ok, entonces aquí está, y aquí está el dinero, y yo digo, sí, acéptenlo, son sus impuestos, o sea, no tienen por qué dejarle el recurso, pero ha habido tantas anomalías, como es el hecho de que no les entregan una quincena, un mes, no les entregan esto, no saben quiénes sí están registrados, no saben quiénes no están, entonces, hay una serie de oscuridad en la entrega de esos recursos, que la verdad es que está bien, recibanlo, son sus impuestos, está bien aceptar ese dinero, porque aparte ya está autorizado, ya está ahí la lana, y si no la reciben, sabrá Dios a dónde se va, claro, entonces yo les digo a todos, acéptenlo, porque me decía un señor, a mí yo no, porque esos del Morena ni me dijeron que yo quería esa tarjeta, y por qué me la hicieron llegar, de dónde sacaron mis datos, y le digo, mire señor, si no usted no recoge ese dinero, quién sabe a dónde se vaya a ir, así que mejor, cobre su dinero, inviértalo, haga un buen uso de él, y qué padre, el hacer de ese recurso, algo mayor, pero sin obras, guanajuato, cero pesos para agua, cero pesos para alguna obra pública, nada, nada, cero inversión. Y han tenido que echar mano, pues de algunos otros recursos, por ejemplo, el impuesto ecológico, al que se aprobó a finales del año pasado, que pues también es una manera de obtener recursos, a final de cuentas, ¿de qué va este impuesto ecológico? Fíjate que este impuesto ecológico, tiene que ver con la reparación, o remediación, que así lo dice textual, remediación del daño causado, hay empresas, o unidades económicas, como las taquerías, cualquiera que contamine el agua o el sistema del agua, tiene que remediar el daño de alguna manera. Y este impuesto, que se les dio un lapso ahorita de seis meses, para que pueda entrar en vigencia, o sea que entraría en el mes de junio, julio, la vigencia, tiene que ver con ello, con esa remediación que se requiere. Hemos visto con qué cantidad de, de ponerte el ejemplo de la taquería, que tiran todos los residuos en el drenaje, y generan con ello un daño. Ellos tienen que tener un sistema, que trate esos desechos, pero así como esta taquería, pues hay empresas grandes, que necesitan de esos tratamientos, o de esa remediación, porque generan contaminación con el humo, con los gases, todo ello genera. Entonces, estos son impuestos, que al momento que se cobren, ¿a qué irían? Porque también van a decir, oye, pero esos impuestos, más recursos, y que se va a ir, a lo que nadie sabe, o algo. No, tienen un destino. Estos, lo que sería, sería, o para el tema de medio ambiente, o para salud. Únicamente esos dos rubros. ¿Por qué salud? Lo integramos porque afecta a la salud propiamente, si generan una contaminación, se va entonces al tema de salud. Entonces, estos dos rubros serían los únicos a los que se puede ir este impuesto. Y ahí, ¿cómo se van a dar cuenta quién no debe de pagar? O ya hay un, como un catálogo de qué tipo de empresas, y dependiendo del giro, así como los hoteleros, que ya saben que si eres hotelero, tú tanto por ciento de impuesto. Sí. ¿Así va a ser con las empresas? es correcto. ¿Quién sería? Y es una muy buena pregunta, porque dirán, ¿quién van a ser las autoridades? ¿Quién me va a visitar? ¿Quién esto? Ah, pues SATEG. En el estado, SATEG es nuestra autoridad, como tipo el SAT, o el visitas, y todo lo que realiza. Entonces, SATEG, con auxiliar la de medio ambiente, y con auxiliar finanzas. Entonces, estarían entre ellos tres coordinándose para realizar estas funciones, y así quedó explícitamente en la ley como autoridades, pero principalmente SATEG. Qué importante, porque de pronto hasta los carritos, ahí también incluyeron los carritos estos que de pronto nos ha tocado ver, no sé, de repente, yo me acuerdo mucho de un carrito que vendía tacos de tripa, y tenía una coladera al lado, y aventaba todos los residuos, y ese olor al día siguiente lo reportaban los vecinos, como no tienes una idea. ¿Eso también aplica o solamente para las empresas establecidas? No, toda unidad económica, con unidad, con el término unidad económica, te estás refiriendo, engloba, a todo aquel que produzca, que esté dentro de este círculo económico, que genere una acción, una actividad económica, y con ello tenga una ganancia. O sea, un negocio. Un negocio. Independientemente del tamaño que sea. Sí, independientemente. Híjole, pues es bueno, ¿eh? Sí, y hay que estar muy atentos, porque también SATEG, pues tiene su mecanismo, para que nosotros podamos acudir, y reportar este tipo de actividades, y no es que impidamos el hecho del empleo, del autoempleo, sino que también es que ahorita en la actualidad nosotros, pues ya debemos de cuidar nuestro medio ambiente. Y es una responsabilidad. Este impuesto, ¿por qué se autorizó? Por esa remediación. No con un fin recaudatorio, sino con un fin de remediación a nuestro medio ambiente. Y que es muy, muy importante. Ahora, diputada Susana Bermúdez, hablábamos de las mujeres. Sí. Hace unas semanas, yo creo que un poquito más de un mes, platicábamos aquí mismo, sobre esta ley de violencia vicaria, esta visibilización de este tipo de violencia, que es la violencia vicaria, que se iba a aprobar en el estado de Guanajuato. Y la verdad es que yo de aquí me llevé, sí te quiero decir y te lo quiero decir, me llevé muchos reclamos. Cuando lo posteamos en las redes sociales, muchos hombres se contactaron conmigo y me dijeron, en términos generales, y creo que lo platicábamos en ese momento, decían, ¿y dónde nos dejan a los hombres? Entonces, bueno, yo dije, en algún momento voy a tener oportunidad de volver a platicar con la diputada. ¿En qué término se aprobó finalmente ya esta ley de violencia vicaria en el estado? Bueno, primero comentarte que está, ¿cómo poderlo decir? Parcialmente avanzamos en este tema, porque no, en el código penal, no hemos logrado que quede. Sin embargo, en el código civil, que es una parte muy importante, y sobre todo en el tema también de violencia, para erradicar la violencia hacia las mujeres, se quedó considerado, ¿qué quiere decir? Que sí se le tiene considerado como una violencia de género, y no es que los hombres no pudieran ser víctimas de este tipo de violencia. Sin embargo, estadísticamente y datos, y aparte, que las mujeres, tenemos esta parte natural, de que somos más emocionales dentro de nuestro cerebro, inclusive, tenemos que ir a cursos para nuestro manejo de emociones siempre. Nosotros rompemos en llanto en cualquier momento. Ya viste Marco, me dice luego, luego me volteé a ver. Y quiero decirte que… ser como cualquiera con defectos y virtudes, con amor y desamor. Pero cuando… Pero cuando logramos manejar nuestras emociones, nadie nos para. Eh, ya ves, ya ves. Y entonces, quiero decirte que está considerada también estadísticamente, que es una violencia de género, porque así ha pasado. Y dirán, este, hay casos reales. Inició en España, una mujer, lo comentamos en aquella ocasión, que decía que ella intuía, y no solo por eso, por intuir del tema de que le iba a pasar algo a su hija, si la se la dejaban ir a su esposo, sino porque ella todos los días vivía el hecho de que le decía, la voy a matar, la voy a hacer esto, la voy a golpear. Entonces, la mujer ya tenía en su mente, en su emoción, todo ello. Y termina con ella, con este, cometiendo homicidio el papá, y luego se suicida. Ay, qué dolor. Entonces, decíamos nosotros que casi lo querías revivir. Pero, finalmente, en otros países, y en el propio México, se ha demostrado que cuando una mujer decide ya no continuar con la violencia hacia ella, automáticamente el hombre violentador, y no todos los hombres son violentadores, hay unos hombres que son amorosos, que son cariñosos, pero aquellos hombres que son violentadores, aumentan la violencia en este sentido, de que si ya no te pueden violentar a ti porque te ven que tú estás saliendo adelante como mujer, se van con lo siguiente que te pueden hacer daño, y automáticamente se van con los hijos. Aquellos que no tienen hijos, tienen perrijos, gatos, mascotas, o sea, tienen los papás, tienen los hermanos, tienen todo, se van con aquel ser querido. Entonces, un hombre violentador, que no es que sean todos, aquel hombre que es violento, o aquella mujer que es violenta, él va a acudir hacia otro sistema. Entonces, es por ello que, cuando se hicieron estas mesas de trabajo, estos foros, estos paneles, se determinó ya con estudios de que es una violencia de, es considerada una violencia de género, y la padecemos nosotras las mujeres. En más proporción. En más proporción, con los hijos e hijas. Antes de irnos a los comentarios, porque creo que tenemos, ¿verdad? Comentarios, Marco. Una lluvia de comentarios. Una lluvia de comentarios. Yo quiero nada más preguntar, ¿cómo quedó finalmente, Susi, el tema? ¿Solamente es para quien violente a la mujer a través de sus hijos, o también se pudo agregar a través de sus mascotas, a través de algo? Únicamente hijos e hijas. Aquí en el estado de Guanajuato. ¿Y queda pendiente lo demás? Y habrá que hacer posterior, hay una evaluación de cómo vamos en la aplicación, porque también se tiene que medir de manera concreta en Guanajuato, cuántos casos, posterior a que se determina qué es este concepto, y darle seguimiento y continuidad. Toda norma es perfectible, se tiene que hacer esta evaluación, y posterior vendrán las adecuaciones si es necesario. Pero sin duda el gran avance es haberla visibilizado, ¿no? Es correcto, y a ver, ya ahorita que ya tienes el concepto. Exacto. Entonces teniendo el concepto, partes de algo, partes de que ahora se tiene que medir el concepto. Antes decías, ni existía. Padece ella, padece ella, y es más, cuando decías, la violencia es esto, cuando tu esposo te dice, te voy a quitar los hijos, ah, te divorcias, pero no te los dejo. Claro. Entonces, es un tema que empiezas a ver que sí tiene un impacto. Entonces… Y decías, nos quedamos con las ganas, o con la idea, o con el trabajo, o con la intención de trabajar para seguirlo, y meterlo en el código penal. Claro. Y que eso también falta, ¿no? Sí, y ahorita lo que queda en el código civil, que es muy importante, es el tema de la custodia, de la paridad potestad, todo este tema, que inclusive si hay una violencia de esta naturaleza ya dictaminada, lo que procede es que los hijos se queden con la mamá. Mira, muy interesante, y qué bueno que nos lo explicas. Marco Mesa, tenemos una lluvia de comentarios. Tenemos una lluvia de comentarios. ¿Se nota el impacto de usted, diputada, con la gente? Toda está aquí presente escribiendo. Dice, Mario Martínez, saludos de parte de Mario de las Américas, excelente trabajo, diputada. Eri Magdaleno, saludos diputada Susy. Es Araceli Cervantes, saludos a la diputada Susy desde la Colonia Roma. Montse Guzmán, saludos a Susy y a la gran maestra Marisela. Ay, gracias. Mari Rivera, saludos diputada Susy aquí desde el Romeral. Erika Rangel, buenas noches mi bella diputada, aquí saludándola desde lo de Juárez, aquí en su pobre casa. Lucy Moya, buenas noches Susy, Alberto Vargas, saludos cordiales, bonita noche diputada Susy. Para usted, dice, bonita noche para ustedes desde el Tianguis Che Guevara. Wow. Alejandro Estrada, saludos a Alberto, dice, excelente trabajo diputada Susy Bermúdez, Alberto Vargas, Sonia Son, saludos Susy. Mari Chávez, saludos desde el, desde Encino del Copal, de parte de Fren Chávez. Araceli Cervantes, bravo Susy, has trabajado mucho por Irapuato, por las comunidades y por las colonias. Gaby Lalinka, un gusto escuchar a nuestra diputada Susy Bermúdez, siempre con gran información, y saludar a Marisela Luna desde Los Cobos. Aquí, todas, escuchando con gusto y placer. Ah, yo quiero tu número para, para un business. Bueno, Gaby, ahí está. Luego, Rosa María Galván, siempre comprometida con la gente. Muchas felicidades. Gracias. Luis Manuel, saludos a nuestra diputada Susy, desde Aldama, Guanajuato, y pues con sus grandes proyectos legislando, contamos contigo, Susy, eres nuestra amiga. Antes que nada, contamos contigo, el pueblo de Aldama te quiere, y contamos con tu apoyo para los proyectos futuros que tienes para nuestra gente. Te creemos en tu capacidad, y esperamos pronto tenerte aquí en Aldama. Alejandro Estrada. Acabamos de ir a comer unas ricas carnitas ahí, no sé si tengas el dato, voy a hacer el anuncio. sí. Gil y Jacqueline, delicioso, nos atendieron de lujo, cuando quieran, hay carnitas, desayunas. Calle Moreno. Calle Moreno. Morelos, esquina Obregón. Morelos, esquina Obregón en Aldama. Deliciosas carnitas atendidas por ellos dos, un amor, un amor. Ahí vamos, Marco Mesa. Hay que ir. Hay que ir. Y luego de ahí, Morelos, esquina con, ¿qué? Álvar Obregón. Álvar Obregón. Perfecto. Emma Sendeja, saludos Susy desde Purísima, excelente trabajo, eres una mujer muy trabajadora. Otra vez Gaby Lalinka, los cursos son excelentes, y ha apoyado a muchas mujeres aquí en Los Cobos, por eso eres excelente, gracias Susy. Abraham Jalisco Arellano, saludos a Susy, gracias por el apoyo hacia el deporte de la manada malilla, para mí y mis alumnos. Ay, muchísimas gracias, a él le mando un saludo y que le eche muchas ganas, va a ir a competir. Wow. Nuevamente, este, ojalá que en esta ocasión le vaya muy bien con toda la buena vibra y sabe que cuenta con nosotros. Y Sonia, antes de que se me olvide, si un día quieren una pizza al horno, yo sé que está lejísimo. Por los antropos. Es que es rico. Tú dices que yo voy a apuntar, diputada, usted dígale, no importa. Es que María es la que está dieta. Ya la comprometimos a que nos enseñe, porque te lo juro, comer allá es una delicia, aparte tiene una vista súper hermosa en el comedero grande. Ella no tiene local, es su casa, pero tiene un horno, y hace a la leña, pizzas. Ya me vi. Ay, no, es una delicia, le dijimos, enséñanos, por favor, y todo. Pero es padrísimo, y a cada lugar el romeral, un queso de rancho riquísimo que nos invitan a veces, te lo juro, yo cada que lees una cosa me acuerdo de todo lo que está diputado. Bueno, vamos a acabar, dice Ana María Barriento, saludos diputada Susi Bermúdez, tu mamá Marisela, saludos a todos. Marisela, te ves más contenta, gracias al nutriólogo, felicidades. Ay, gracias al nutriólogo, ay, Mario Arellano, mamá, es gracias a mí y a mi voluntad. la voluntad. ¿Cuál nutriólogo? Bueno, Mario Arellano, sí, tienes mucho que ver, mi querido Mario, pero, pues también mi voluntad cuenta. Dice Alejandrina Basurto, sí, comadre, mi tía Alma desde Chicago, saludos, saludos de Linois, Rosy López, saludos diputada, excelentes cursos, Rosa Vega, felicidades Susi por ser tan activa y apoyar a las mujeres, a que sean emprendedoras y así ayudarse económicamente, eres muy trabajadora y tienes un gran equipo. Ana María Barriento, ha hecho su excelente trabajo en el congreso y a seguir trabajando. Rosy Beltrán, siempre al pendiente de toda tu gente, muchas gracias. Xochitl Orozco, Susi, eres una gran mujer que apoya a las familias en sus necesidades, un gran ejemplo para muchos. Felicidades por tu excelente trabajo, es un honor conocerte. Emanuel Jaime Barrientos, felicidades por el trabajo, es tiempo de una generación dispuesta a salvar a México. José Antonio Bautista, con gusto escuchando a la diputada. Vivi Espinosa, qué bonita camisa de la diputada. Muchas gracias. Combina con el buen trabajo que está haciendo. Muchas, muchas gracias. Jerry Hernández, saludos diputada Susi, muy buen trabajo. Jorge Zavala, saludos, saludándola desde la colonia Morelos de Guadalupe de Rivera. Saludos Susi y Marisela. Guadalupe Rivera, déjame te doy otra recomendación. Fíjense que allá. Me encanta. Hay chicharrón, hay unas, hay una birria a la entrada de la soledad, o sea, en la entrada que vas a Guadalupe Rivera, arriba de Guadalupe, San José de los Naranjos, ahí hay de todo, desde tacos, barbacoa, la colonia Morelos de Guadalupe de Rivera, ¿verdad? Ahí. Por el camino. Perfecto. Pero también allá hacen chicharrón, entonces. Ah, quiero ver. Mira qué padre. ¿Ya apuntaste eso también? Ya apunté, ya apunté. Aquí me quedan los últimos. Y es Susana González. Saludos Susi, Bermúdez y Marisela Luna. Felicidades por su gran trabajo que realizan desde Los Rosales. ¿Qué venden en Los Rosales? En Los Rosales, ella nos invitó a comer y nos dio pozole y unas gorditas, que hizo bien rica. Hay unas gorditas, de verdad deliciosos. Yo ese día comí solo frijolitos, este, con salsita bien picosa. Qué rico. Pero delicioso. Ella nos cocinó, entonces ahí si no hay un local. Qué rico. Ella nos cocinó. Pero nos puede invitar un día si quiere los frijolitos. Sí, sí. Ah, hace un, este, recibe a los, recibe a los ciclistas, ella. Ella recibe a los ciclistas que van, este, llegan ahí a su capilla. Ella es que ya está teniendo como una capilla. Ajá. Y muy bonito. Pero ya hasta le dejaron, le reglaron una virgen, nos compartió. Ay, padrísimo. Qué padre. Pero también, este, si pueden ir. Ay. Vamos. Perfecto. Dos más. Álvaro Acosta, saludos desde el, desde CDM Panabasolo. Y Verónica Quintana, saludos desde La Cañada de la Muerte. Ay, La Cañada de la Muerte. Fíjate que mi hijo, cuando le dije, vamos a ir a La Cañada de la Muerte. Y me dice, mamá, ¿y por qué se llama La Cañada de la Muerte? Yo no quiero ir a ese lugar. Le digo, no, hijo, cuando llegues, ya vas a ver, es una comunidad, la gente es muy linda, hicimos una posada. Ya después se le olvidó que era Cañada de la Muerte. Era de la Muerte. gente muy agradable, muy bonito, tienen una tradición de cantar ellos diferentes sus posadas. El Señor nos dio, porque hay un hombre, hay que reconocerlo, un hombre con una voz padrísima, hizo los cantos totalmente diferentes a los que hacemos aquí. Pero, tan agradables, los niños tan disciplinados, todo bien. La verdad es que mis respetos para Cañada de la Muerte. Ay, yo pudiera hablar de cada uno de los lugares. Pero fíjate que padre, porque aquí recibió un mensaje, es el comedero está lejos. Sí, sí, Cañada también está lejos. El garbanzo. El garbanzo está lejísimo. Pero unos paisajes hermosos. Está ya declarado como zona de protección, como, área natural protegida. Área natural protegida. Ya está aclarado. Nosotros tenemos unas fotos lindísimas ahí. Pero fíjate, eso quiere decir que andas pie a tierra. O sea, cuando vienes y dices, es que voy y estuve, hice, deshice, pues, no puedo pensar, sí, está bien, y ya vimos las fotos, y sí, pues, ¿no? Pero tienes como bien mapeada la zona. O sea, y la gente te escribe. Y yo quiero decir que, a ver, hay veces vienen muchos diputados, diputados y diputadas, y todos, sí, fui, dije, y les hice, y les ayudé, y les di. Bien, pero aquí está la comprobación de que es verdad. Porque es muy fácil hablar, pero la gente está dando el apoyo, decía, aquí vino, aquí comió, aquí le dimos. entonces quiere decir que es algo que se está haciendo, mucho trabajo, felicidades. Sí, muchas gracias, y tenemos pendiente ir al garbanzo, aún hay un balneario en la parte de arriba, no alcanzamos a ir, pero nos invitaron, ahí las señoras se pusieron de acuerdo, está lindísimo, ellos tienen invernaderos y producen su propia comida, es muy poca población, pero yo creo que es importante que ese balneario que ellos tienen, o esa área que ellos tienen, que traigo pendiente en la acudir, porque es gente de verdad, con una humildad de corazón tremenda, y dejaron entrar una asociación donde les apoyaba con computadoras, que después la sacaron, porque ya estaban delinquiendo con la gente, entonces son tan fuertes y tan unidos, que es una comunidad de verdad, híjole, este, de valorar, si pueden también, ojalá dense una vuelta, conozcan, cuando están allá, no hay ni señal, no hay nada, pero el conocer nuestras áreas, si hacen un programa, un videíto, y lo sacan, la verdad es que sería padrísimo, este, es de verdad divino andar en aquellos, climas y aquellos lugares, ya lo habíamos quedado, un día nos vamos con usted diputada, un día nos vamos con ella, y ya también se manifestó, Aida Hernández desde Las Liebres, saludos, ay las Liebres faltaba, muy bien, muchas gracias, oye me recordó, te acuerdas, un día fuimos con Katia Soto, compañera de fracción, y nos fuimos a, bueno, igual tanto a Paseo como San Miguel, que es en su zona, y vamos con ella, y no, aquí hay una comunidad, donde venden unas tortillas, y acá, venden unos quesos, bueno, vas en a Paseo, vas en a Paseo, y dicen, aquí en esta puerta naranja, venden unos quesos de cabra con chipotle, ahí venden unos quesos de leche, de no sé qué, unos helados, pero los de allá, son con arándano, no, todo se lo sabe, mi querida Katia, le mandamos un saludo, unos duros, unos churros así, con cueritos, y te le pone, bueno, la señora nos dio casi todo el aguacate completo en cada uno, yo decía, yo amo el aguacate, entonces, no, una delicia que comes, o sea, yo la verdad es que disfruto tanto el visitar, porque en cada una de ellas, bueno, un día una señora me dijo, regálame otras cobijas, y le cambio por garbanza, dije, bueno, le doy las cobijas, y deme la garbanza, yo sí como. Oye, ¿y no engordas? No. No, o sea, yo conozco personas, mujeres que están en la política, que sí se cuidan extremadamente del peso, y cuando llegan a este tipo de cosas, no les puedes decir que no a la gente, cuando te regala un taquito o algo, ¿no? Pero yo veo que te lo estás volviendo a saborear, o sea, tú sí te lo comes completo. No, este, cacahuate, es una señora, acababa de sacar los cacahuates de él, y traía su bote, y luego les digo, ¿quién le dio esos cacahuates? ¿De dónde los trajo? Y luego dice, ah, es que son para Obdulia, y es una, una señora que lideré ahí en, en el carrizal, y dice, ¿los quiere, verdad, diputada? Le digo, ah, sí, sí hay, sí hay manera de que yo los pague, y, y me dice, no, sí, está bien, usted cómpreselos, luego que nos traiga a nosotros. De verdad, todos comimos ahí en el equipo, nos los repartimos, porque aparte nos repartimos, a veces nos dan, este, nos, fresa o algo, y la verdad que el equipo bien, bien cariñoso de todo lo que nos da. Pues muchas gracias por haber venido, yo antes de despedirnos, diputada Susana Bermúdez, fíjate que te quiero compartir que hace unos días, justo el día que me piden que hagamos este espacio, me llegó al radio un mensajito de una persona, para avisarme que, lo que te voy a platicar, y dije, me voy a esperar para decírselo al aire. Hace unos meses, seguramente recordarás, una familia habla, un día que tenemos una entrevista en el radio, y dice que necesitan una silla de ruedas, para la madre y esa casa, porque, pues ya su calidad de vida, necesitaba una silla de ruedas. Y, hicimos, el contacto, nos piden el dato, te pasamos el teléfono, me informa luego la familia, que la silla de ruedas la obtuvieron, así en 321, inmediatamente, a través de la casa de gestión de Susana Bermúdez, les dan la silla de ruedas, y me escriben, antier, ayer, me dicen, oye, queremos decirte, que estamos muy agradecidos con la diputada, porque, mi mamá ya murió, y gracias a la diputada, y a la silla de ruedas, que nos hizo favor de, de prestarnos, pues la calidad de vida de mi mamá, en sus últimos días, fue diferente. Y te lo quería compartir, porque esa es también la función, de un representante popular, el que esté sensible, a las necesidades de la gente, y el que pueda reaccionar, cuando se necesita, que haya una reacción positiva, que les digan que no, cuando no se puede, pero que cuando es sí, también haya un apoyo, pues prácticamente, cuando se ocupa. Y a mí me conmovió mucho, esto que me dijeron, porque dices, qué bueno, qué bueno que sepas, que gracias a ti, una señora se fue, con una mejor calidad de vida. Y eso te lo quise decir aquí, públicamente, y muchas gracias. Ay, muchas, muchas gracias, Maricela, la verdad es que eso, es lo más gratificante, para mí el hecho de que, el ver, a veces no me toca, entregar el apoyo, a veces lo hace el equipo, pero, la verdad es que cuento, con un gran equipo, con Aramis, Armando, Verónica, Etel, la verdad es que cuento, con un gran equipo, de gran corazón, este, le dan seguimiento, de verdad, a los temas, acompañaron a una niña, que lo operaron, del labio leporino, también, la verdad es que los papás, contentos, pero yo no estuve ahí, quien estuvo fue mi equipo, y es de agradecérseles, también en el caso, de la silla, de ruedas, yo creo que tengo que, extenderles el agradecimiento, a mi equipo, decirles que lo que estamos haciendo, tenemos que hacer, con mayor corazón, con mayor rapidez, y tenemos siempre que buscar, el como si, ante la necesidad, de cada uno, de los que se acercan, a la casa de gestión, y lo que están haciendo, vale la pena. Muchísimas gracias, y me faltó, Manuel Jaime, mandarle un saludo, la verdad es que, él es nuestro, secretario técnico, allá en el comité directivo estatal, a mi jefe estatal, que aparte es de Irapuato, Alalo López Mares, siempre nos están, este, apoyando, y dando seguimiento, a lo que hacemos, porque son nuestros jefes, y ahí andamos, al pendiente de hacer, todo lo que nos manda. Es mi vecino, y casi siempre llegamos, a la misma hora. Pero no, porque anden en el mismo lugar, es que él se va a trabajar a León, y yo me voy a trabajar a la vida, ¿verdad? Básicamente, ya nada más cuando pasas, de repente a la medianoche, Lalo, y él se va a dejar de su coche, y yo voy llegando, y ya Lalo López Mares, un saludo a Manuel Jaime también. Es mi jefe, bien chambiador. Eso sí. Los últimos cuatro, Rosa Vega, Benito Juárez presente con Susi, invítame cuando vayas al garbanzo. Felicidades diputada Susi, por tu entrega, trabajo, cercanía, y compromiso con los irapuatenses, llévenla al rancho, avísenme cuando, dice Alejandrina Basurto, Xochitl Orozco confirmado, que Susi tiene un gran equipo, bien participativos. César Estuchín manda saludos, y Jorge García también. Ay, César Estuchín, es un payasito. Ay, qué padre. Sí, él, este, ya lo tenemos que contratar para abril, porque ahora, para enero lo quería llevar, y tenía agenda llena, es buenísimo, buenísimo. Luego nos lo, nos lo presentas para que veas. Nos lo canalizas. Sí. Bueno, muchas gracias, Susi. Gracias. Gracias, y vuelve pronto. Fue, fue la diputada Susana Bermúdez Cano, de la fracción del Partido Acción Nacional, diputada al Congreso del Estado. Y bueno, vámonos a la pausa, pero después, no se vayan, de verdad, quédense, les voy a platicar. De pronto, hay personas, que nos dicen, me incluyo, ya se me está quitando. Sí. Se me está quitando, sí, pero cañón, ¿eh? Y por eso, me interesa mucho tocar el tema, porque de pronto, cuando la procrastinación, que la palabra es como muy rimbombante, y que no es otra cosa, que luego hay gente que dejamos todo para después. Y cuando dejamos ese todo para después, se convierte en una bola de nieve, que nos genera ansiedad, y termina siendo una calidad de vida, se los digo de verdad, por experiencia, terrible. Porque luego ya tienes todo en la cabeza, en el momento en el que ya es urgente, cuando lo pudiste haber resuelto antes. Yo no sabía que era, pues, un tema hasta como neuronal. Justo de eso vamos a platicar después, con el doctor Gessens Salmerón, que ya está aquí, listo, dispuesto.